La escudería Ferrari en la que pilota el actual subcampeón del mundo, el español Fernando Alonso, ha presentado en las instalaciones de Maranelo el monoplaza con el que competirá el próximo mundial, cuyo nombre es F138. Se trata del cuarto monoplaza que pilota Alonso para Ferrari, con dos de ellos ha logrado ser subcampeón del mundo y con este pretende asaltar por fin el tricampeonato. El objetivo es evitar las carencias del F2012 en el que es el 59 monoplaza de Ferrari en la máxima disciplina del motor. Tras la puesta de largo del nuevo monoplaza en Italia, la escudería procederá a trasladarlo a la localidad española de Jerez, donde se someterá a las primeras pruebas de la pretemporada con Felipe Mas en pista. El español Pedro Martínez de la Rosa, nuevo piloto de pruebas de la escudería, probará el monoplaza el cuarto día de pruebas con el fin de comprobar la adecuación en pista de las probaturas realizadas en el simulador, mientras que su compatriota Fernando Alonso probará el F138 por primera vez el 19 de febrero en Barcelona. El nombre elegido para el nuevo monoplaza se debe a una mezcla del año 2013 y del homenaje a los motores V8 de 8 cilindros, que esta temporada venidera será su última en el campeonato del mundo después de precisamente 8 años de existencia.